Tres largos meses han pasado y en ese tiempo, Ethan ha estado entrenando incansablemente para poder convertirse en un guardian. No obstante, las pruebas aún continúan, por lo cual después de un merecido descanso es despertado por un pequeño robot, al cual apodó simplemente como Pete. Sin mayor dilación, Ethan sale rumbo al cuartel de los guardianes, pero lo que no podía saber nuestro joven protagonista era que le esperaba una emboscada. De Lumia, su pequeña hermana, que le reclama lo distante que se ha mantenido últimamente, así como también le cuestiona su extraña decisión de unirse a los guardianes. Ethan la tranquiliza diciéndole que es algo que tiene que hacer, pero sus motivos siguen siendo un misterio para su joven hermana. Sin más dilación, nuestro protagonista llega a su destino y se reporta con Mina, la bella y amable recepcionista, quien le informa que su misión se llevará a cabo en el planeta Paru, donde lo esperarán su compañero y su entrenador. Antes de irse, le otorga un permiso especial para viajar, ya que la amenaza a Sid aún sigue latente, y las fronteras aún se encuentran cerradas para los civiles. Durante su camino se topa con una doncella mecánica, quien rápidamente llama su atención, y que se identifica como Lu, un miembro más de los guardianes, y después de tener una pequeña charla, continúa con su camino. Durante su viaje, nuestro protagonista se maravilla con las hermosas vistas naturales que le proporciona este planeta, así como lo imponente de sus masivas figuras arquitectónicas. Ya una vez en Paru, Ethan se dirige rápidamente a la base de los guardianes, pero se siente extrañamente observado, como si alguien lo estuviera vigilando. Sin darle más importancia, llega a su destino, donde se le informa que su instructora lo espera en un café, y al llegar se topa con un rostro conocido, su buen amigo Hyuga, quien se encontraba ligando con una inocente doncella, la cual al ser interrumpidos corre despavorida. Una vez juntos, ambos amigos se ponen al día mientras esperan a su compañera y líder, quien más pronto que tarde se muestra ante ellos, quien se presenta como Karen Era, una joven de aspecto delicado pero de carácter fuerte, quien rápidamente pone en su lugar a la pareja de problemáticos jóvenes. Y una vez terminadas las presentaciones, parten hacia Runford Middle, lugar donde se llevará a cabo su examen, así como su primera misión. Una vez en la zona, se les ha informado que los animales salvajes han perdido el control, gracias a la influencia de Sid, por lo cual deberán ir preparados para lo peor, momento en el cual Norfee, la encargada de la granja, los interrumpe desesperada, ya que el joven hijo del patrón ha desaparecido, por lo cual ruega a los guardianes que los salven, ya que es todo lo que le queda en la vida. Ya que durante el primer ataque de Sid, la granja fue destruida y su patrón falleció en ese ataque. Nuestros protagonistas no piensan perder el tiempo, ya que una vida está en riesgo, por lo cual valientemente comienzan su travesía, mientras son asediados por un sinfín de feroces criaturas, las cuales alguna vez fueron pacíficas, y que a pesar de su ferocidad no presentan mayor reto para nuestro trío de hábiles guerreros. Y de un momento a otro su avance se ve interrumpido al contemplar una terrible escena, ya que mucho de la vida salvaje de la zona ha sido eliminada por las fuerzas armadas de la alianza, quienes no hacen distinción entre criaturas infectadas y las que no. Momento en el cual un tanque se dirige hacia ellos, del cual baja un CAS, quien en un tono arrogante les pide a nuestros protagonistas que se identifiquen. Sin pensarlo dos veces, Karen muestra sus credenciales y el objetivo de su misión, el cual es la purificación de la zona. En un tono burlón, el CAS se identifica como el capitán y líder del pelotón de la unidad 177 de Counter Seat, Fallen Curse, quien les informa que no hay nada más que hacer en la zona, ya que el trabajo está hecho, por lo cual les pide que abandonen el área lo más pronto posible. Orden que no pueden seguir nuestros héroes, ya que un niño se encuentra perdido, por lo cual deben seguir con su misión. Pero el capitán responde demeritando el riesgo hacia la vida del joven niño, lo que molesta a Ethan, quien lo enfrenta cuestionándole el valor de una vida. No obstante, el capitán, Fallen Curse, en un tono alzado le responde, que la vida de un simple niño no es prioridad ante el riesgo de perder un planeta entero, y aunque lo que dice Skrull no por eso es menos cierto. Lógica que no evitará que Ethan pierda la compostura y se lance directo a golpearlo, solo para ser detenido rápidamente por Karen, quien solicita un poco más de tiempo para llevar a cabo su misión. Ante la mirada seria y comprometida de Karen, el capitán cede ante la súplica y les comunica que si llegasen a encontrarse en peligro, lancen una señal de auxilio, y su equipo acudirá a su rescate. Todo esto mientras se retiran, pero Ethan, fiel a sí mismo, le obsequió una mirada retadora. Nuestros héroes continúan con su misión, aniquilando hábilmente a cuanta limaña se cruzan, pero de un momento a otro un ensordecedor estallido llama su atención, hacia los cielos, donde pueden ver un objeto descendiendo bañado en llamas. Y para su mala suerte se trataba de un segundo ataque de Sid, y sin pensarlo dos veces se dirigen rápidamente hacia donde había impactado, y al llegar encontraron lo que antes eran verdes y hermosas praderas convertido en un infierno, mientras que Sid propaga sus esporas con la velocidad del virus más mortal. Por lo cual rápidamente haciendo uso de sus herramientas, erradicaron este brote antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque el peligro ya había pasado en esa zona, aún no encontraban al joven extraviado. Por lo cual la búsqueda continuó, pero entre más se adentraban en estas tierras, más fuertes eran sus adversarios, hasta por fin llegar a las ruinas de lo que antes era un rancho, lugar donde se escondía el joven perdido. Y al verlo, intentaron dialogar con él para ponerlo bajo su resguardo. Pero el joven les pidió que se largaran, y así huyó de esa zona. Actitud que desconcertó al grupo, pero no les quedó alternativa, así que tuvieron que iniciar su persecución. Desafortunadamente, por más que lo buscaron, el joven no aparecía. Y después de varias horas al llegar a cierto punto, encontraron por fin a un alfa Sith, que originalmente estaban buscando. Pero mientras se acercaban para exterminarla, unas ruinas ancestrales llamaron su atención. Las cuales, según Karen, datan de miles de años antes de que el primer humano llegara a este sistema estelar. Y muchos son los secretos que duermen dentro de ellas. Mientras charlaban un fuerte impacto, estremeció la tierra. Y al voltear, se pudieron percatar de la presencia de una titánica bestia, la cual había mutado gracias a la maldición de Sith, dotándola así de gran fuerza y ferocidad. Pero no había tiempo para pensar, y uno a uno desenfundaron sus armas. Sus ataques eran certeros, pero la piel de esta criatura era demasiado gruesa. Mientras que una sola de sus poderosas embestidas podría provocarles una muerte instantánea. Aún así, nuestros valientes héroes pelearon duro, y después de una larga y cansada batalla, la criatura cayó muerta. Momento en el cual, de la nada, el joven que habían estado buscando, corrió hacia la peligrosa criatura, en un estúpido intento por protegerla. De los guardianes, ya que este ser, antes fue una de las amadas mascotas, de su difunto padre. Por lo cual, la protegería con su vida. Momento en el cual, la colérica criatura, se levantó rápido y lista, para continuar con la matanza. Y en un acto rápido, Ethan tomó al niño, para alejarlo del peligro. Y una vez a salvo, corrió en un intento de atraer su atención. Mientras sus compañeros, intentaban volver a derribarlo, pero incluso sus potentes blasters, palidecían ante la defensa de esta bestia. Ethan desesperado, corrió hacia un terreno elevado, mientras la colosal, pero estúpida bestia, embistió una sólida roca, la cual terminó aplastándolo a él, y casi a Ethan. Y una vez a salvo, nuestros protagonistas, ríen nerviosamente, por haber evadido, una trágica muerte. Justo entonces, Norfie llega a la zona, y corre rápidamente, y abraza al joven. Y después de una pequeña rabieta, ambos se reconcilian, y entienden que aunque han perdido mucho, aún se tienen, el uno al otro. Una vez en su nave, los jóvenes ríen, y saborean su primera victoria, momento en el cual, aprovechan para conocer un poco mejor, a su hermosa líder, quien revela que ella ha sido una guardian, desde que tenía 14 años, y que actualmente tenía 17. Lo que lo sorprende, y emociona a los dos jóvenes. No obstante, Karen al ver sus pícaras sonrisas, les advierte a ambos, que aunque tengan la misma edad, no deja de ser su líder, y que va a ser muy severa con ellos. Y con un triste sí señora, acaba este segundo capítulo. Bueno, ¿Qué les pareció esta segunda parte, de la historia de Phantasy Star Universe? Recuerden que si hay dos, hay uno, y a los que no han visto el primer video, aquí se los dejo, así como en el primer comentario. Bueno amigos, nos vemos. ¡Gracias!